¡Papá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Papá? ¿Papá? ¡Despierta, por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Despierta! ¡Sinba! ¿Pero qué has hecho? ¡Fue una estampida! ¡Trató de salvarme! ¡Fue un accidente! ¡Yo no sabía que esto iba! ¡Claro que no! ¡Nadie espera que ocurran tragedias como esta! ¡Pero el rey ha muerto! ¡Y si no fuera por ti! ¡Seguiría vivo! ¡Tu padre puso sus esperanzas en ti! ¡Te dio tantas oportunidades! ¡Y así decidiste pagarle! ¡No sabía! ¡Yo no sabía! ¡Ay! ¿Qué va a decir tu madre? ¡Un hijo! ¡Que causa la muerte de su padre! ¡Un pequeño! ¡Que asesina a un rey! ¿Qué te va a hacer ahora? ¡Huye! ¡Huye de aquí, Simba! ¡Huye lejos! ¡Y jamás regreses! ¡Mátenlo!